Bueno Juan, la verdad es que 7 de 9 contra 3 equipos grandes en las últimas 3 presentaciones, el equipo del profe Flavio Torres, que no arrancó bien, pero que ha ido mejorando y encuentra un goleador. Lo que no le pasó en las primeras fechas lo encontró con Antonio Uribe. Usted pudo ver el juego, ¿qué podemos ir hablando de este partido? Sí, y el de enfrente todo lo contrario, pues el rival de hoy todo lo contrario, dos derrotas consecutivas. Un momento, veo, ¿tapó a Andrés Mosquera Marmolejo? ¿Tapó a Andrés Mosquera Marmolejo? ¿No estuvo Murillo? Ricardo entró al minuto 30, no empezó con Quiñones. Mucho dejan Cano afuera. Hoy el profesor Mendoza, me parece a mí, ese es el gol del Medellín, de Díaz Delgado, tras un error del defensor, después de una jugada de Cano, un centro, buscando al hombre que llegaba por el segundo palo. Me parece que hoy el profesor Mendoza, pues hace una rotación, no sé si pensando en el clásico, pensando en qué. Aparentemente sí, pero no la entiendo. Cuando el Medellín hoy lo que necesitaba era ganar su partido. Era el partido de ganar en la semana. De acuerdo, de acuerdo. Y es más, Medellín, y yo insisto con eso, le ganó a la América en las transiciones, le ganó bien, le ganó a Millonarios en las transiciones, le ganó bien. Pero Medellín es un equipo que carece de juego, le falta juego, a Medellín le faltan ideas. Y cualquier equipo que Medellín le hace doble línea de cuatro detrás del balón, lo enreda, lo complica. Y se vio hoy, Medellín en el segundo tiempo terminó peloteando a ver a quién salía. Y el centro delantero ahí a la altura de Cano era... ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo. No yo, sino Andrés Felipe. Estaba este hombre, tres goles en tres partidos, profe, goleador. Sí. De goleador a goleador, Antonio Uribe. Parecía que iba a ser toporrentería, llegó Gustavo Torres, ha puesto a Iván Rivas, otros de nueve, incluso Javier Obrían. Y apareció el venezolano y lleva tres de tres. Fue bien, ha marcado goles importantes que le han dado la posibilidad de sumar unos puntos valiosos para la situación que está viviendo partido tras partido. Águilas Doradas. Águilas Doradas. Y bueno, hoy creo que hizo un muy buen trabajo, supo administrar, cierto, sus virtudes que tuvo al anotar y al aprovechar las situaciones que el Medellín le dejó. Y Medellín me da la impresión que lo hace mejor cuando tiene espacio, ¿no? Sí. Cuando los equipos le forman dos líneas muy cortas, le falta ese organizador de juego. Y hoy Ricaute no estuvo fino, ahí viene el gol, ¿no? Sí, el gol. Una falta, no sé si necesaria, de Didier Moreno. Le pega Lucho Delgado y en el rebote aparece Mauricio Gómez. Respondiéndole al profe Flavio Torres, estaba poniendo a Iván Rivas, ha bajado el nivel Iván Rivas, lo puso por un lado a Mauricio Gómez. Están todos habilitados, el rebote que da Andrés Mosquera y Mauricio Gómez. Aprovecha muy bien Gómez cuando Didier Delgado se mete a cubrir uno de los palos y ahí aprovecha. El caminase ya. Yo entiendo la importancia de Didier Moreno, el buen jugador que es, pero no está. En cobro de Lucho Delgado, ¿no? Pero no está. Muy bien. Está entregando mal, está llegando tarde, ¿no está? Juan jugó cuántos partidos en un semestre, en una temporada, en el partido de la Coruña, o sea, puede ser muy emblema y todo, pero hay un tema del timing. Y hoy ya Arias no fue ni siquiera a la convocatoria. Por eso, o sea, con todo respeto, ¿no? Al profe Alexis Mendoza. Gran tapada esta, fue muy buena, porque no solo aportaba en la fase ofensiva con el tiro libre Lucho Delgado, sino que aquí, claro, ya Quiñones estaba en cancha. A Riccardo lo metió en el primer tiempo, eso demostraba que se había equivocado, ya lo vamos a hablar, porque aquí en Winsports dijo, no, 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 nosotros no pensamos en el clásico, el partido que tenemos que jugar con todo es mañana, o sea, hoy. E hizo cinco cambios. Aquí otra vez Cano y la respuesta, ya voy a ir con el concepto del profe Peláez, la respuesta de Lucho Delgado, que la mandaba al tiro de esquina. Bueno, profe, una rápida y ya venimos para que nos cuente y nos explique bien lo que usted vio del partido. Lo digo con todo respeto por la expresión futbolística de Medellín, me parece que le hicieron falta los que hoy no entraron de principio. Y eso lo digo porque además también este es un equipo que está en construcción. Medellín es un equipo que se está construyendo, que tiene cosas claras como la transición, pero el juego todavía adolece. Las imprecisiones.